Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y bueno el personaje de quinji ya no tarda tanto en llegar al juego así que vamos a ver un poco de su informe de combate y también ver más del personaje primero reaccionemos a su tráiler ya saben que es miembro de la nebs es un androide le gusta el agua con té caliente si te pasas de la raya te electrocutarás es un personaje aturdidor que lo que me gusta es su área de efecto para combates justo como esto con múltiples enemigos que son bastantes sobre todo cuando exploras cavidades se ve que va a ser muy fuerte y muy útil vamos aquí un poquito de sus counters sus parries su esquive o de hecho su esquive es muy bueno claro yo creo que el mejor compañero de inicio para ella va a ser su shuan aunque no muchos la consiguieron pero aún así simplemente por error de aturdidor de quinji se me hace un personaje muy bueno para el juego y ahora vemos un poquito más de sus habilidades o al menos más teóricamente primero tenemos su presentación ella es de rango s de atributo eléctrico especialidad aturdidora y es miembro de la facción del equipo de respuesta de la unidad de investigación criminal o también conocida como la nebs los agentes aturdidores tienen una gran capacidad de control son extremadamente hábiles a la hora de hacer que los enemigos acumulen aturdimiento lo que nos permite que los miembros del equipo hagan mucho más daño quinji es un agente capaz de provocar aturdimiento rápidamente cuando inflige daño eléctrico acumula voltaje de conexión súbita y al acumular cierta cantidad vas a entrar en un estado que se llama conexión súbita mientras estés en este estado con ella y golpes a un enemigo con su ataque final o el final del combo vas a aplicarle cargas de sometimiento lo cual aumenta la tasa de vulnerabilidad del objetivo lo que significa que aumentas el multiplicador de daño cuando llegue el aturdimiento aquí tenemos la técnica adicional si en el equipo hay agentes atacantes o afiliados al equipo de respuesta de la unidad de investigación el aturdimiento provocado por el ataque normal de quinji va a aumentar además por cada punto de impacto por encima de los 120 su ataque aumenta el ataque de quinji puede aumentar un máximo de 600 puntos de esta manera esto está chido porque no tiene una restricción tan grande tanto funciona con personajes de su misma facción como personajes que simplemente sean atacantes me voy rápido a la tier list de prywen pero solamente para poder filtrar los personajes que sean atacantes a ver dónde están aquí está por lo que quinji va a poder jugarse junto con billy jugarse con junto con corrin junto con anton anton tiene aquí también el bono que ambas son que ambos son eléctricos con nekomata con soldado 11 con el enjo incluso si es que no tienen alicaón y su juan que yo creo que su juan va a ser quien más se beneficie de la salida de quinji o si o shinji porque creo que la cosa pronuncia como ch en en chino así que no está mal para los jugadores que si la lograron obtener pero como tal la ventaja de quinji es que no necesita de su juan al revés que ella sino que puede jugarse con cualquiera de las demás por ejemplo para los que enteraron mucho en el banner del enjo y tienen un anton en e4 o ya con todas sus escenas es posible que se vuelva muy fuerte su equipo con la salida de quinji y puedas jugar a anton quinji y termines con un soporte como rina en cuanto a jugar a quinji con personajes de anomalía yo creo que no lo veo tan viable yo creo que va a ser más jugarla con atacantes como tal pero a lo mejor un combo extraño grace con quinji por todo el shock que se pueda hacer no tampoco estaría mal luego tenemos su habilidad fundamental que cuando quinji utiliza una habilidad que inflinja daño eléctrico va a acumular voltaje y al alcanzar cierta cantidad va a entrar en el estado de conexión súbita aquí ya lo mismo que vimos antes y en este estado el combo sería primero mantener apretado el bolso el botón de ataque y después soltar al golpear al enemigo con un ataque final vas a aplicarle ciertas cargas de sometimiento las cuales pueden acumularse hasta 20 veces y con cada acumulación aumentas la tasa de vulnerabilidad del objetivo aparte con cada ataque con impulso y ataque final aplicarás otra carga adicional y aquí vemos de nuevo el combo repetidamente pulsar el ataque hasta que carguemos el estado de conexión súbita y una vez que mantengamos o que obtengamos este estado ahora mantenemos pulsado el botón de atacar por último tenemos su habilidad definitiva que me gusta que el área es bastante grande y se llama ocho ecos del gang show ejecuta una serie de poderosos golpes continuos en un área grande frente a ella seguidos de un ataque final infligiendo una gran cantidad de daño eléctrico también ya nos han presentado el motor que va a salir junto con ella el cual se llama tetera esmeraldina el motor está bastante bonito es lo mismo rango s y de aturdimiento para ella y vamos a ver sus stats estadísticas a nivel 60 da un 18% de tasa de impacto y un ataque base de 713 uy un ataque base bastante alto diría yo y aquí está su efecto de amplificador borboteo melódico al golpear a un enemigo con un ataque normal vas a obtener una carga de impresionante con cada carga de impresionante el impacto del portador aumenta en un 0.7% durante 8 segundos y pueden acumularse hasta 30 cargas y la duración de cada una es independiente eso significa que si con ella podemos obtener las 30 cargas serían un aumento de impacto del 21% más este 18 sería casi 40% oye no está mal y además si cuentas con 15 o más cargas de esta cosa el daño que infligen todos los miembros del equipo aumentan un 20% durante 10 segundos y este efecto no se acumula con otros del mismo nombre esto está muy bueno esto me gusta porque aparte de que aumentas mucho su impacto aumentas y buffas a tu equipo ok el motor de queen y de hecho de hecho si lo vería bastante bueno no sé qué tan necesario con ella sigo pensando que de momento es mejor ir por más personajes que sacar personaje con su motor pero si les gusta queen y su tetera no está para nada mal por si quieren ir prefarmeando pues ocupa materiales componentes aturdidores y pues la única manera de obtenerlo es en el banner de motores o de amplificadores pero como extra en la versión 1.1 vamos a poder recibir un motor completamente gratis de evento aunque va a ser de rango a ven aquí dicen obtenible de forma gratuita y se va a conseguir creo que los primeros eventos de la versión fluorescencia aurífera y se llama golden week aquí vemos es de rango a y a nivel 60 tiene un 25% de ataque y un 594 de ataque base aquí ya podemos ver la primera diferencia entre los ataques base de un motor de rango ese que alcanza hasta los 700 con uno de rango a que bueno casi toca los 600 tampoco está mal vamos a ver el efecto que tiene es que el ataque del portador aumenta en un 6% y el daño causado por la técnica especial ex aumenta en un 15% este efecto sólo se aplica para agentes atacantes por lo que si no tenían con qué equipar a sus a sus shuan o a su elen yo que obtuvieron en la versión actual pues a lo mejor este motor les cae para efecto un amplificador capaz de representarla a la perfección el esplendor y la magnificencia de las flores casi da la sensación de que está hecho con materiales de lujo sin embargo si algún ladrón logra desactivar el dispositivo antirrobo descubrirá que en realidad sólo se trata de una figna capa de oro método de obtención participando en el evento materiales de tuneado componentes atacantes lo mismo por si quieren prefarmear un poquito para cuando salga la verdad es que este motor me gusta bastante y recuerdan que como es de evento se puede refinar al máximo por lo que si no estoy mal para cuando tengamos las 5 estrellas el ataque el ataque debería aumentar a un 12% y el daño causado por la técnica especial es hasta un 30% lo que ya es bastante y bueno esto es todo de momento aunque seguramente falte uno que otro trailer todavía del personaje de quinji también pueden revisar las redes del senles son cero para ver qué más datos han sacado o también que eventos como por ejemplo este de quinji que salió la semana pasada donde al comentar que crees que lleva siempre el personaje pues participabas para ganar mercancía oficial como una alfombra alfelpada del bambú la cual no estaría mal haber ganado pero bueno gracias por llegar hasta aquí dejen un like si les gustó el vídeo y compartan sólo su real más cercano también comenten si van a tirar por este personaje una vez que empiece la 1.0 o si van a preferir guardar sus tiradas para cuando salga la waifu rata espero verlos pronto y recuerden explorar comprender construir conectar